Un informe con 25 puntos se entregó a la Comisión Investigadora de la Araucanía, presidida por el diputado Germán Becker, a la Comisión Asesora Presidencial, propuesta aceptada por unanimidad por los diputados de la región y que apunta a destrabar el conflicto que se vive en la zona. Yo valoro el trabajo que está haciendo la mesa de diálogo en primer lugar. Nosotros vinimos aquí a exponer un informe que evacuó la Comisión Investigadora sobre los hechos de violencia en la Araucanía, en la cual fui presidente. Y la verdad es que la idea era entregar las propuestas que hicimos en ese informe. Y lo más importante es que esas propuestas fueron aprobadas por la Sala de la Cámara de Diputados y por la unanimidad de los parlamentarios de la región. Lo cual a mí me parece una señal muy positiva en el sentido de que los parlamentarios regionales están de acuerdo en aprobar nuevas propuestas. Un cambio en el manejo del fondo de tierras y reparación para las víctimas fueron parte de los ejes centrales de este documento. Conclusiones que esperan sean tomadas en cuenta e implementadas por el gobierno. Creemos que hay que cambiarlo, que hay que cambiarlo prontamente porque la verdad es que el fondo de tierras ha sido fruto, fuente de muchas irregularidades. Se han comprado tierras a comunidades violentas, se han dejado estar a comunidades que llevan 10 o 15 años esperando y esto ha generado aún más violencia. También hay propuestas que tienen que ver con reparación a las víctimas de la violencia en la Araucanía, que obviamente hay víctimas que son personas muy vulnerables, que lo están pasando muy mal, que pierden todo el patrimonio que han juntado durante toda su vida y el Estado tiene que responder de alguna manera porque la verdad es que la violencia también tiene mucho que ver con que el Estado no ha sido capaz de terminar con ella. Sexta sesión de la Comisión Asesora Presidencial que se encuentra en un periodo abierto a las diferentes opiniones escuchando a los distintos actores. Desde el Ejecutivo evitaron referirse a estas propuestas enfatizando que las conclusiones llegarán a su debido tiempo. Estamos en la etapa de septiembre-octubre de escuchar a muchos actores y por tanto es muy interesante. Creo que es bueno ir viendo las distintas visiones. Hemos escuchado al diputado Becker, quien entregó los resultados de la Comisión para la Araucanía, que trabajó la Cámara. Con varias cuestiones muy concordantes. Respecto a los temas de la Comisión no voy a opinar respecto de cuestiones que nosotros vamos a concluir posteriormente. Y en eso hemos dicho que van a haber consenso, acuerdos. Por lo tanto, no tengo una opinión sobre lo que estamos trabajando en la Comisión. En la Comisión nosotros recibimos la información. Vamos dando cuenta que hay ciertos temas que se van de alguna manera consensuando entre todos los actores. Pero más allá de eso, yo no tengo una opinión porque la opinión la vamos a dar dentro de la Comisión ni una opinión consensuada. Destrabar el conflicto se hace prioritario para así cerrar un capítulo de violencia en la historia de nuestro país, que a juicio de los parlamentarios regionales se ha extendido por más de 130 años. La guerra de Arauco no ha terminado. Nunca tuvimos, ¿no es cierto?, en definitiva una rendición. Nunca tuvimos un amnisticio. No existió aquí, ¿no es cierto?, el Tratado de Versalles. Aquí Chile pasó por encima, ¿no es cierto?, con su ejército y desinteligentemente no cerró el capítulo. Y hoy día nos encontramos 130 o 140 años después. Es una situación en que ahora hay que cerrarlo, como lo han hecho otros países, como Nueva Zelanda, Australia, Canadá. Y en esto estamos empeñados. Para concretar estas propuestas, el diputado Germán Becker señaló que se reunirá próximamente con el ministro del Interior a fin de entregar las conclusiones de la comisión investigadora, esperando que la presidenta pueda enviar varios proyectos de ley que puedan ser tramitados en el corto plazo.